Venga, ahora sí, vamos a intentar bajar de una Vale, nos faltarían las rosas, para variar No sé ni a qué día estoy, ¿hoy que es jueves? ¿Viernes? Honestamente no Esto lo capturamos, para la saca Ya tenemos otros bichejos de esos Eso ha sido una cagada Esta otra cagada Sí, el dron lo desbloquea en un momento dado Y te puedes comprar incluso más de ellos Ves, hierro, mierda Vamos para arriba Aquí había munición Y vamos para allá Joder, macho Lo de cambiar el arma, ¿no? Es cogel el rollo Como cualquier jueguecillo de esto Las medusas también se pueden Para la saca Para la saca Para la saca Ah, vale, sí, es que hay algunas que son muy complicadas Yo las que ya he visto de cómo son Si... Más o menos ya me cuadra La de la aturdidora La del espacio del... De la electricidad Pero por ejemplo La del veneno que es dándole círculos a... Vamos a intentar... A ver si puedo coger más munición Pero todavía se me escapa alguna La ignia No sé cómo va, por ejemplo No me han tocado mucho No me han tocado mucho, también te digo Es normal Es que no da tiempo a verlo Algunas veces no da tiempo Vale, yo creo que con la cuerda esta Aquí hay munición Aquí hay munición Ya podríamos... Voy a intentar ya por la de arriba Que habían dos Ahí está una Ahí está la otra Y una barracuda Ah, y la barracuda no se puede Como... Y como me ha dicho que tenía una Gran barracuda, pero... Puta madre Tres más Aquí tú también te vienes Vale Vamos para abajo Ahora sí le veo sentido a lo de... El arpón este de red Ahora sí Antes me costaba entenderlo Pero claro, la calidad de la carne Me imagino también Esto ya lo tenía hecho Otra vez, tío No tengo ganado No tengo ganado Soy muy pesado No quiero cargarme contigo Vamos a ver Tenemos que llegar a la puta cueva, tío Entrega la misión Y con esto acabaremos el stream de hoy Vale Me imagino que echaré la nochecilla De sushi ¿Esa es la podrecaptura? ¿Esa es la podrecaptura? Sí Vamos a intentar también capturar esto Ostia, ya voy pesado Ahora sí me crían también esas... Claro, ahora lo ideal es eso Intentar coger de todos los putos bichos que podamos Ay, mierda Cuerdecita ¿Ese se podrá capturar? Habría que eso, ya ir probando Para farmear la mayor cantidad de estos vivos ¿Vale? Jimmy, ya estoy por aquí Con tu puta sopa A ver si se pone bien Tu mue No Yo me creía que era sangre Y era el traje de la nota Digo, que es sangriento de primera A buena hora Pues pesado estoy yo para llevar a nadie No, tío Ahora... Me tiene que tirar cosas entonces Voy a tener que tirar cosas entonces Los jureles no porque me hacen falta Siete kilos... Uff... Bueno, la puedo jugar Y tirarle así He tirado esto Vale, vamos ¿En serio? Anda huevo Ah, que con esta tía puedo pasar por... Vale, vale... Que tiene poderes Automáticos Oye... Os recuerdo que yo aquí no respiro en vuestro medio, eh Que voy a necesitar un poquito de... Más vale que no salga daño Porque no la llevas tú con tu puta cola A falta de huevo Bueno, me voy a ahogar Hay una barracuda, una puta mierda esta... Vale... Esa si explota... Cómo no... Algo más tenía que haber Algo que no había nunca Encima con prisa Esas explotan... Y tendré que matar en algún momento alguna Pero ahora mismo no es el momento Además son rapidillas a la hora de... Mira, si me lo permiten un segundillo Llámame así gente, ¿sabes? Voy a atender unas pequeñas necesidades básicas, ¿vale? Y esta mierda ¿Podré coger? Un cipote para mí Pero este sí Y ese también Ya iré cogiendo Sucesivamente Un pico Bueno, por si me dijera ahora... ¡Ay! Amatista, sí Lo que pasa es que... Me voy a cargar mucho, ¿no? Vale, pues... Vamos a llevar a esta mujer para allá Confiando que sea la puerta esa Ya toma por culo la bici ¿Todavía más? Joder... Ah, que es para abajo Y ahora para acá Esto es un complot Estos hijos de puta me quieren matar a tú Me disculpa que... Tengo unas tareillas por ahí pendientes Me disculpa Gracias No hay más que por bien no venga Pero necesito oxígeno Hay un tiburoncillo... Ahí hay mierdas de esas... Por aquí no, eh... Qué hijo de puta... Qué hijo de puta... Pero ahora me viene la puta alga esta... ¡Ay! 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 ¡Que nos come! ¡Ay! 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 Claro, me da a mí... Hostia, tío, estoy en la mierda, eh... Estoy en la puta mierda Más recoveco Ponme más recoveco No puedo ir a más profundidad, papa frita ¿Por qué nos morís los dos? Que no puedo... Bajar más... Que aquí os quedáis Que ahí os quedáis, hermano Uff... Que me matan Por fin Capsulita, vámonos Capsulita, vámonos Ya sé que estoy en crítica al de... Vámonos, vámonos Vámonos ya, primo Que mira cómo baja el oxígeno aquí, eh... ¡Fua! Vale, pues... Hemos desbloqueado los guantecitos ¡Vamá! Pero... Para tener un poquito más de hilo abierto Eso lo vamos a ver en el siguiente streaming Así que yo ahora me dedico a bajar este Y a hacer los cortes pertinentes A subir otros tantos A hacer portadas, etcétera, etcétera, etcétera ¿Qué os parece? Vale, pues... Erizos, a por vosotros voy Vamos a completar la noche de hoy Para dejarlo cerrado Nube de huevas Puta madre Puta madre Y más amor En el estanque Es hora de ser... Totalmente de acuerdo Que ya me están fundiendo con él en la profundidad No, aquí no Aquí De momento así La caja de transporte me voy a esperar... ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Vale? Nos quedan todavía ahí... Más... Me vestía de fósil hasta el... Eh... Correo Ya hemos visto uno Y lo hemos capturado Pero claro, eso no contará... Vamos a echar un vistazo al... Vamos a echarlo del restaurante Ahí estamos Cuatro... Cuatro... El cargado... Y para el siguiente... Porque no puedo, tío, marcar el que yo quiero... Puta madre Puta madre Ah, este... Veinte de cuer... Captura siete peces al mismo tiempo Cargador, cinco Siete peces sí, pero... Cógelos... Cógelos, chaval Ve... Ya está Vamos a ver los... Los bichos primero... Antes de... A ver si por algún casual... Hubiéramos efectivamente... Cogido el... Martín ese... El pe espada... Y terminamos con la noche de... No se nos ha abierto más profundidades... Mira, aquí hay hueva... De... Pez globo estrellado... De puta madre... De besugo... Pez vallesta gigante... Que no sé si es... Es este, ¿no? Sí, el amarillo... Marlín... O sea que sí... Vamos a tener pez espada ahí... Fusilero del lomo... Amarillo... No sé cuál es... Este será... Doncella... Será este es lo mejor... Cardenal... Yo que sé... Huevo frito... Vale... Medusa también... Vale... Ni tan mal... Ni aquí... Vale... Hay huevitas... ¿Esto qué es? ¡Un tiburón! ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos mero... Tenemos sepia... ¡Hostia! De tiburón tigre... Compadre... ¡Vamos! ¡Vamos! De jurel lentón también... De puta madre... De garamba rocuda... ¡Hostia! De puta madre tú... De puta madre... Tenemos que seguir cogiendo de eso... Para que vayan procreando... Ahí tengo... Bastantes menos... Lógicamente... He intentado ahora no abusar... Vamos a ir a 25 platos... Vamos a ir a 25 platos... Los que más precio tengan... Y más cantidad... Me tengo que acordar de eso... De... Cerveza es prioridad... Pero si el wasabi... Requiere de que ellos... Tenga que estar atentos... Se mueran de ese todo el mundo... Vale... Empezamos por... Los atunes... Por ejemplo... Sí... Bueno... Un tiburón... De anguila... Bueno... Vamos a ver lo que tenemos más... Tiburón Sierra... Tiburón Sierra... Me pone variedad... Cinco... De Marlin... De momento no... Tengo que tener de más... Voy a ordenar por plata... Paso... Vamos a darle salida... Lo que más tenga... Vaya esta... 15... 10... 20... 25... Podría haber puesto más variedad... Pero paso... A ver la bebida... Como van... Joder... La otra punta... La de la punta se va a joder... Wasabi... Cervecita for you... Aquellos no me van a dar tiempo... Lo tiene que Jesucristo... No, lo tengamos... Miren... No he puesto en el menú Lo de la tía esta No lo he puesto, tío Ah, bueno No tengo salsa de soja De momento creo que no La estamina yo no veo al tío más rápido No sé, otra vez no he mirado No he mirado cuánto Pues me cago en la puta Otra vez estoy Otra vez he estado distraído Me cago en mi puta vida Ay, coño Bueno Pues con esto Lo vamos a ir dejando Y os emplazo A que os vengáis Para echar el próximo domingo Como estáis viendo ahí 23 de octubre No sé si antes hablar con nuestro amigo Bacon Y ya sabéis que Tenemos guantes de buceo Bueno, no Y en dos días lo del martineti Este, tío El cojones Así que Tío, de verdad Tengo que hacerlo por cojones Bueno, vamos a llegar Al siguiente punto Donde pueda guardar Es que no me deja Dándole al escape Joder, macho Ahora todo el camino Pa' va Podrían poner también Como cápsula En plan Checkpoint, ¿sabes? De No en todos Los lados Pero Qué guapo Eso no va Nos va a abrir Un mundo de posibilidades No en todos O sea Mira que me Qué guapo Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia Pues otra mecánica nueva Joder Qué completito Está el juego Cojones Qué de cosas De momento Bastante enganchado Al fucking Título Joder Que si van a ser útiles Como voy a diez matos Eso de erizo Y no voy a encontrar El Seprona Me callo Vamos a continuar La partidita que teníamos Y a ver dónde Hasta dónde depara El ratejo de hoy Que estaremos Hasta Bueno, pues Mediodía Hora de comer Así, mame Mediodía Prácticamente ya Pero Dómigo 23 De octubre El cumple la mama Y un día después del mío Cuksta La aplicación de Cuksta Tiene cosillas muy variadas Demasiadas variadas Doctor Bacon Dándole ahí Fuertiflo Alpirriake Eso No hay más Vale, este tiene Su me gusta dado No, este no tiene me gusta dado Es Eh Vale El rato ya se Ok En principio Creo que habíamos mejorado Ya el El traje He hecho cojones Y me dejo aquí Los 3000 estos No Vamos a tener un Colchoncillo ahí Por si acaso Vale Pues vamos a por el Merlin O Merlin O como coño se llame Para el cual el cabrón este Vale Vale, 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 vale Vamos a comprar una Sold out Sold out ¿Qué hace esto? Localizador Tal Vale Es como una cápsula de rescate Pero Donde queramos nosotros Pues vamos a ver Murena mía Como nadas tú Debajo del mar Te tengo que cazar Por la noche Pillándote Todas las vueltillas Vamos Río Conchas ya creo que no necesito Más que la rosa Tampoco sé si tienen Alguna función Luego Las conchas No son para comer Evidentemente no son comestibles Así encontramos por aquí Un Merlin Que no suele estar muy profundo Merlin Merlin Ahí está Otra vez la ballena Sí, yo Comunico en ballena también Bueno Esto supongo que será nuestro Nuevo amigo Como el delfín ¿No? Algo le Te imaginas que de repente Abre la boca y se la Y se lo lleva Claro Te lo iba a decir Te lo iba a decir Que Ahora tengo que hablar con Ellie Lo del martillo de juguete Una jodienda buena Vamos a coger Todas las piezas Que podamos también Para mejorar la red Al nivel 3 Musiquita de fondo Vaya bikini Esto es que no sé Si tengo El cirujano ¿Está el compadre otra vez? Ah, claro Coño Si es que lo dejamos En que teníamos que llevar A la mujer Al Dentro de la cueva Se me había olvidado Wey Sésamo Ábrete Sésamo